Vamos a revisar la información que tiene que ver sobre un hecho de tránsito en la carretera Oruro-La Paz. Esto tiene que ver también sobre el fallecimiento de 14 personas y también se tiene el dato de dos heridos. Una tragedia que se suscitó en la carretera que conecta Oruro y Potosí, cuando un trailer y un minibus chocaron de frente, dejando un saldo de 14 personas fallecidas y dos personas heridas, según el informe del tránsito. Preliminarmente podemos informar de que este hecho se ha suscitado en virtud a que el conductor del camión de sal ha invadido el carril contrario y ha colisionado frontalmente con el minibus que estaba realizando la ida. Presumimos que el hecho se ha suscitado en virtud a que el conductor quizás haya podido pestañear, dormir un momento, o es que le ha ganado la fuerza centrífuga en cuanto estaba realizando el manejo del camión de alto tonelaje, en virtud a que se ve una larga huella detrás de frenado y no ha podido retornar a su carril. Y es ahí que colisiona frontalmente con el lamentable deceso de 14 personas, reitero, un menor de edad y dos personas que han sido heridas. Los vehículos involucrados en el accidente quedaron completamente destrozados. El conductor del trailer ha sido auxiliado a un nosocomio en la ciudad de Oruro, nuestro personal de accidentes de tránsito de la ciudad ya se encuentra en el lugar, realizando la custodia al mismo, ya que será él quien es el responsable y tendrá que, bueno, darnos mayores luces para el esclarecimiento total de este hecho. Asimismo, las 14 personas fallecidas fueron trasladadas a la morgue y las dos personas heridas fueron trasladadas al hospital Oruro, Corea. Totalmente de luto nuevamente aquí en la ciudad de Oruro, esta carretera tiene muchos hechos de esta naturaleza, sin embargo, exhortamos a todos los conductores del servicio público y privado, tengan mucho cuidado al imprimir altas velocidades. Ampliamos la información acerca de este mismo tema con Osvaldo Álvarez hasta Oruro y la información oficial que se tiene al respecto también de esta colisión en la carretera Oruro-Potosí. Adelante. Muy buenas tardes a todo el país. Es así, actualizamos información desde el departamento de Oruro. Nos encontramos precisamente en el cementerio general, donde los 14 fallecidos se encuentran acá en el morgue. Vamos a conversar también en este momento con Darío Selay, abogado de las familias, que también está coadyuvando con este trámite. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido, Bolívar. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, como ya saben, yo soy abogado de la 27 de julio. Trabajo en el despacho que representa ya más de 20 años a esta tele. Estamos atendiendo lastimosamente este accidente, que es a las 3 de la mañana. Estamos coadyuvando con los documentos necesarios para que las familias puedan recuperar sus cuerpos esta noche y darles una cristiana sepultura. Bueno, ¿cómo están en cuanto a los trámites se están procediendo? Sí, hemos tenido una comunicación con el investigador asignado al caso. Él nos ha requerido este memorial que es importante, la posición a la práctica de la... Bueno, es el panorama que se vive a esta hora de la tarde, y bueno, los familiares también están aguardando todavía en este momento hacer el trámite, nos decía Abogado. Sí, sí, como le decía uno, me he distraído. Es lo que les estamos informando. Nosotros estamos oponiendo a la autopsia que se tiene que realizar, porque, bueno, todos los familiares están conscientes de que la causa de la muerte es producto del accidente, y lo que ellos quieren es lo más pronto posible tener el cuerpo de sus familiares. Muchísimas gracias. Agradecemos al abogado de familia, que también está, bueno, coadyuvando a hacer, bueno, en cuanto al trámite en este, bueno, de este trágico accidente, bueno, con 14 fallecidos y también con dos personas heridas. Es el mismo reporte que se tiene desde el Departamento de Oruro. Volvemos con este informe hasta Estudios Principales. Gracias, Osvaldo, por esta información. A esta hora del día, para actualizar la información sobre este siniestro que ha ocurrido en la carretera Oruro-Potosí, con el saldo de 14 fallecidos y dos personas heridas que fueron trasladados de emergencia a centros de salud de Oruro. Contigo.